Nacidos y nacidas en el signo de Capricornio, veamos, el loco, la estrella, copas, Capricornio. Cuando uno ya es mayor de edad, tiene que asumir sus compromisos y asumir su situación de vida. La carta del loco dice que tú vas a cruzar fronteras, vas a llegar lejos, vas a cruzar otras tierras. La estrella te veo haciéndote limpiezas, purificación de la aura, despojo de liberación. Siete de copas, el camino religioso, el camino espiritual. Copas, saldarás una deuda. Vas a viajar con amistades, con familia, con seres queridos. Bastos, tú te vas a encaprichar con una persona que quizás tú no amas, tú no quieres. Quizás estás buscando en esa persona, quizás afecto, aprecio, cariño, modo o manera de que simple y llanamente te dé un apoyo moral, espiritual y terrenal. La emperatriz, la rueda de la fortuna, la carta del sumo sacerdote. Tremendas cartas, tremendas cartas. Aquí te está diciendo Capricornio, primero, vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Te vas a hacer una limpieza de tipo espiritual para atraer la buena vibra. Vas a desarrollar tu cualidad psíquica, espiritual, fenoménico, paranormal. Vas a pagar una deuda que te atormenta. Tienes que pagar un dinero que pueda que te atormente. Tengas que pagar un dinero que te va a atormentar. Hablamos de la carta del mundo. Harás un viaje a tierras lejanas. Harás un importante viaje a tierras productivas. Harás un viaje a tierras muy, pero muy productivas para ti. Bastos, inviertes en una casa, en un terreno, en un negocio. Vas a ocupar un importante peldaño en tu vida. Te veo mucho dinero. Y por la gloria de Dios, usted tenga la plena seguridad, Capricornio. Que hay una gran suerte. Tú eres el único signo del zodíaco que goza un puyero. Tú, más nadie. Estás en el pasado, en el presente y estás en el futuro. Entonces, te vas a dar la virtud de tener dinero en tu mano para tirar para el techo. Para tirar para el techo. Veamos. Bastos. En la parte de tu salud. Espadas. Cuatro de espadas, siete de espadas, dos de bastos. Capricornio, tú riges el esqueleto humano. La parte ósea del cuerpo. Tú sabes, tú eres cuadriculado. Pero ¿qué pasa? Aquí no solamente habla los huesos. Aquí habla. Es algo congénito. Es algo hereditario. Es algo que tiene que ver con un con un ADN chiquitico, fastidioso y molesto que aparece de la noche a la mañana, que aparece en la sombra o en la tercera generación o en la cuarta generación. Pero hay un gen familiar que te va a traer problemas, que te va a causar problemas o pueda que te cause problemas. Tú tienes una situación en este momento que es una presión emocional muy grande y a veces eso hace que tú te encierres. Eso hace que tú practiques deporte para drenar, para soltar, para liberarte de tantas situaciones en tu vida. En la parte económica. Oros. La reina de espadas. Oros. A ti a veces te cuesta ahorrar porque lo poco que ganas no te alcanza para ahorrar. Hay otras personas que son capricornio, que de repente tienen mucho dinero, pero son infelices. Infelices 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 porque la gente que les rodea es la gente superficial, fría, que no aporta, que no aporta y que simple y llenamente son amigos por la condición económica que se tiene. Pero tú, una persona común como tú, como yo en este momento, tú capricornio en la parte económica, más es lo que tú gastas que lo que entra a tu bolsillo. Más es lo que tú derrochas que lo que entra a tu cuenta bancaria. Más es lo que tú tienes que pagar que lo que entra en tu cuenta bancaria. Tú eres a veces muy organizado. A veces tú eres muy organizada. Pero sin embargo, sin embargo, eres un as para hacer negocios, para producir negocios. Tú no vas a gastar tu dinero. Tú gastas el dinero de otra persona. Tú tu dinero no lo gastas. Tú gastas el dinero de otra persona. En la parte de tu trabajo, el colgado, el emperador, la vida a veces te da muchos golpes para que despiertes, para que madures, para que te organizes, para que planifiques tu vida, para que reestructures tu vida, para que reacondiciones tu vida. Y hay veces que en la parte laboral tienes mucho éxito, pero a veces te falta, sientes que te falta, sientes que te falta y te pones a reinventar, hacer cosas nuevas. Haces un negocio aquí, un negocio aquí. O sea, todo lo organizas en un solo sitio, pero haces varias cosas a la vez. Es el colgado en la parte laboral, sientes que tienes demasiadas responsabilidades y todo te lo dejan a ti, todo te lo dejan a ti. La carta del diablo. Tú cargas con una cruz que no es tuya y a veces por mala cabeza es que la ruina viene para los amigos y amigas del signo de Capricornio. En el amor, en el amor, en el amor, en el amor, bastos, el sol, tú llevas el control, tú estás casado, casada, tú llevas el control de tu relación, tú llevas el control de tu pareja, tú llevas el control de tu familia. A ti te gusta llevar la batuta en la casa, en el amor, siento que falta como atención, siento que falta algo que los dos no se han dado cuenta que es lo que está pasando. Los dos no se están dando cuenta de lo que está pasando porque hay algo que los está entreteniendo y no precisamente es el amor, la intimidad o es la tecnología o es la calle o son los amigos o es el dinero. En la parte de los solteros y solteras a veces te provoca como llorar porque tienes muchas puertas que se cierran. A veces te provoca como llorar, como salir corriendo y te encierras y te consumes en tu propio llanto oros. Pero a veces te provoca como salir, distraerte, disfrutar de la vida, de repente conocer nuevas amistades, relacionarte con otras personas, conocer a otras personas. El problema que tú tienes, capricornio, soltero, soltera, es que tú a veces divulgas demasiado tu vida y tienes que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con tu vida sentimental. Soltero, te veo dinero, te veo negocios, te veo una prosperidad económica, harás un negocio, te van a invitar para que tú participes en una charla, en una conferencia, en un encuentro de tipo profesional. Divorciado, tú pasaste una pena muy dura, perdiste dinero, la situación fue muy fuerte para ti, fue muy complicada. Hoy día, bastos, cobras una herencia, vas a recibir una herencia o un tribunal certifica el cobro de un dinero que te corresponde. O un tribunal te va a dar la razón de algo importante, pero siento que tú estás divorciado, ya tú no quieres depender de nadie, ya tú no quieres estar amarrada, amarrado a nadie, amarrado, amarrada a nadie, porque no quieres sentirte que tienes compromisos aún con alguien que mañana te lo va a sacar en cara. Primero decanato de Capricornio, del 22 al 31 de diciembre. Ten paciencia, hay veces que la vida nos golpea para que podamos abrir los ojos, espadas, cuídate con quien andas, negocios con quien hagas, pagos a quien se los das, a quien se los envías. Tú sientes que pareciera como si tuvieses una mala plaga, una mala vibra de años que no te ha permitido poder encontrar la paz y la tranquilidad que te mereces, porque a veces el amor es momentáneo, a veces el amor y el cariño es momentáneo. Pero te digo algo, a veces tú, a veces tú por tus acciones, por tus malas decisiones, son las que conllevan a veces al fracaso. Ten mucho cuidado. Segundo decanato, del primero al 10 de enero vas a romper una relación amistosa. Te separa de alguien, vas a terminar un contrato, vas a romper con un contrato, aquí habla divorcio, un contrato, se rompe un contrato, se termina un contrato, hay un despecho. Usted va a estar despechado, usted va a estar despechada. Algo pueda que pase con tu vida emotivo, sentimental, Capricornio. Tercer decanato, del 11 al 19 de enero vas a estudiar, vas a terminar unos estudios. Alguien del pasado quiere volver a tu vida. Alguien del pasado quiere volver a tu vida. La justicia, hay un rompimiento. Aquí hay un rompimiento emotivo, sentimental. Tercer decanato, hablarás con un juez. Terminarás un contrato, te van a pagar un dinero que te deben, vas a saldar una deuda y aquí terminas una importante negociación con alguien que nunca te apoyó en algo que tú pensabas que te iba a apoyar. Te digo. Tú no tienes. Capricornio. Que cargar, igual que se lo dije a Sagitario. Cargar con problemas de otros. Por su mala cabeza. Que cada quien asuma sus responsabilidades. Ya regreso con Acuario.